Hola. ¿Cómo están? Espero que estén bien y hoy para celebrar los 300 suscriptores les traigo lo que más les gusta a ustedes y es creado 100% por mí. Una creepypasta del show de los Looney Tunes llamada El Suicidio de Porky. Sin más palabras empecemos con el vídeo, agarren papas fritas, una Coca-Cola Light para no engordar, apaga las luces, ponte auriculares y solo me queda decir. Disfruta de la película. Hola. No sé si estás viendo esto pero da igual. Estoy escribiendo lo que me pasó en este archivo Wordis y encontraste el CD con el archivo Léelo hasta el final. Resulta que hace unos 3 días me encontraba en mi casa sin nada que hacer y para matar el tiempo busqué si había algo interesante en el ático de mi casa y encontré una caja con DVDs viejos y entre ellos me encontré con uno de el show de los Looney Tunes que habían comprado mis viejos y me lo regalaron en Navidad. Pero como a mí en ese entonces no me gustaban los Looney Tunes la dejé en esa misma caja y como ahora me gustaba decidí conectar mi viejo reproductor de DVD y me puse a mirar los discos. En esos discos habían episodios de la segunda temporada de los Looney Tunes y al vermela completa después vi un capítulo que decía. Capítulo nunca estrenado y yo me puse raro porque nunca había visto ese capítulo no transmitido. Grave error estaba cometiendo. Reproducí el capítulo en mi reproductor y el capítulo empezaba con Porky y Petunia comiendo en piacha arriba y ellos estaban hablando. Petunia le dice a Porky algo nerviosa. Porky. Tenemos que hablar. Pupu puedes decírmelo lo que necesites de decirme. Porky. Quiero terminar contigo. Esperaba que fueras un novio más genial pero eres fino, gordo, tartamudo, cursi y ni siquiera sé por qué me quedé contigo. Me tengo que ir. Porky se puso con una cara de decepción y así empieza la intro de la serie que era muy parecida a la de los capítulos normales pero era con unas tonalidades en blanco y negro y el audio estaba un poco distorsionado. No sé por qué era eso pero pensé que mi reproductor estaba mal ya que era un aparato muy viejo. Pero una vez la intro finalizada el capítulo tenía como título. Porky Suicide. Que sería en español el suicidio de Porky. El capítulo seguía con Porky muy impresionado y le pregunta a Petunia de por qué quería terminar con el pero. Petunia se va del restaurante y Porky llora en la mesa pero viene Speedy González y lo intenta consolar y le dice. Rosadito, tranquilo, ya va a venir otra chica, no te sientas mal. Porky entiende y se va a la casa de Vox Bonly para sentirse mejor con sus amigos y se enfoca a Lucas en su sillón mirando la tele y a Vox le llega un mensaje de Petunia diciéndole que terminó con Porky. Lucas le dice a Vox que Porky tiene la culpa de muchas cosas. Vox le pregunta de qué está hablando y Lucas le dice. Tiene la culpa de cuando tú fuiste a una prisión en Albania, yo me uní a los Marines porque Porky te lleva a una feria horrible a la que tú no querías ir y creí que me ibas a expulsar de la casa, tiene la culpa de que me hiciera pasar por un profesor de ciencias políticas. Tú me entiendes, no Vox. Vox haría un gesto positivo y tocan el timbre de la puerta y Vox ve que era Porky y Vox le dice que ya sabe todo y que se siente con él. Vox estaba algo estresado y le dice sin aguantar más su ira. Porky, tienes la culpa de muchas cosas malas que nos pasaron a nosotros, tienes la culpa de que yo estuviera en la prisión de Albania por un año, tienes la culpa de que Lucas fuera a los Marines. Porky se pondría algo triste y Lucas no aguantaría más a Porky y dice como mintiendo, voy a buscar un poco de agua. ¿Tú quieres Vox? Lucas fue a la cocina y tenía un cuchillo e intentaría acuchillar a Porky pero este agarra un vaso que estaba en la mesa y se lo entierra a Lucas en la cara así este gritando muy fuerte. Porky se disculparía pero Vox le amenazaría diciéndole que se vaya así este yéndose. Un cartel decía, una hora después. Se mostraba la casa de Porky y él estaba muy triste y con una cara melancólica y se ve que estaba grabando con una grabadora mp3 pero no sabía que. Luego Vox le dice a Lucas que fueron muy duros con Porky y Vox iba a disculparse con él pero Lucas le dice, no vale la pena disculparse con un cerdito perdedor que nos hizo vivir muchas cosas malas. Vox no le tomaría importancia e iría a la casa de Porky a disculparse pero Vox no encontraría a su amigo y cuando va a subir las escaleras para ir a su cuarto ve algo que lo impacta. Porky estaba colgado con una cuerda y una silla que estaba tirada haciendo ver que se había suicidado. Vox estaría muy asqueado y se estaba desmayando a casi caerse por las escaleras pero luego llega a Lucas y ve que Vox se estaba por caer y lo ayuda. Lucas como tratando de culpar a Porky dice que Porky quiso asesinar a Vox pero él estaba llorando y le muestra a Porky muerto y Lucas se asquearía y en el cuello de Porky ven una grabadora mp3 y Lucas reprodució la grabadora y decía, no 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 tengo sentido en este mumumundo. Mi 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 novia me dejó diciendo que era un pepe perdedor y mis supuestos a mi a mi amigos mamá más confiables me traicionaron. Mi 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 vida no no tienes ese sentido. Adiós mumumundo cru cru cruel. Lucas y Vox lloraron por la muerte de su amigo y llamaron a emergencias y enterraron a Porky pero cuando la policía preguntó a Lucas y Vox por qué Porky se había suicidado ellos dijeron que no sabían por qué. Se ve una escena del funeral de Porky y Lucas y Vox empezaron a reflexionar de que nunca tuvieron que tratar a Porky de esa manera. Yo me quedé impresionado por lo mostrado en ese capítulo y con una idea en la cabeza se me ocurrió sacar el disco y quemarlo en mi estufa a leña. Yo agarré un cd y empecé a escribir esto que estás leyendo. Si ves ese capítulo no lo veas, tíalo o deshaste de él. Bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo. Si les gustó denle like, compartan, comenten que quieren que suba al canal, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Yo soy el Optimus U y nos vemos en el siguiente vídeo.